Y junto con las compras escolares, otra materia que preocupa a los papás por estos días es el transporte escolar, elemento que cada vez cobra mayor importancia tanto en su uso como también en el buen servicio y seguridad que debe brindar este. Por tal razón, tanto la Autoridad de Transporte como Carabineros se reunieron con empresarios de este rubro, de las comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle, con la finalidad de actualizar los principales aspectos de la normativa que los rige y establecer que ante todo son nuestros hijos e hijas los que encargamos a los tíos y tías del furgón escolar. No contratar en el fondo servicios piratas, el hecho de estar inscrito en el registro de transporte escolar tiene una significancia mucho mayor al que realiza un traslado en forma periódica. Los conductores de partida tienen que presentar un papel de antecedente relativo a delitos sexuales. O sea, ya hay una diferencia bastante grande respecto del resto del transporte. Están sujetos a dos revisiones técnicas al año, tienen seguros comprometidos, más de cinco niños de prebásica requieren de un asistente en la parte trasera, tienen una capacidad limitada. O sea, bueno, por otro lado acá en la región lo que hemos hecho es el programa de fiscalización preventiva, que son fiscalizaciones periódicas que estamos haciendo y que en definitiva te dan mayor seguridad al momento de contratar. Sin lugar a dudas que la fiscalización de la entrega de un buen servicio será esencial y en ello Carabineros cumple un papel preponderante. Existe una tarjeta de identificación que debe portar el conductor del vehículo, que hace mención primero con una fotografía, con el nombre completo del conductor, con el nombre completo del propietario del vehículo, y ambos van con una firma identificada por el RUT del conductor. Ahora hago mención que existe en el mercado, o mejor dicho en la vía, vehículos de color amarillo. Esta es una gran consulta, toda vez que los vehículos que pesan menos de 3.860 kilogramos deben estar pintados de color amarillo. Sin embargo, existe una excepción a la regla, aquellos que pesan más de 3.860 kilogramos podrán estar pintados de cualquier otro color. Está claro entonces, hoy usted tiene la palabra. Al elegir un buen servicio de transporte para sus hijos, con reglas y derechos claros que otorguen tranquilidad y bienestar.